Bienvenidos a la cocina del día, quiero decirles con mucha alegría, bienvenidos a nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Por favor, un metro, un metro, un metro, un metro, muy bien. Está bien, hola, hola, sí. Hola, 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 yo sigo desinfetando el ambiente, sigo aromatizando prácticamente. Pareciera que tuvieros un sauna. Sí, pero qué bien, eso podemos hacer en casa, ¿no? Sí, sí, claro. No es desagradable. Claro, que no podemos entrar ahí. Pues estoy a lo que estoy haciendo acá, es decir, el eucalipto, para aromatizar el ambiente. Aparte, te quita un poco las flemas, las estilas y cosas. Van a tener mucho consejo, van a tener mucho cuidado con el eucalipto, porque está bien para aromatizar un ambiente, pero nunca lo utilizan como vaporizador. Mucha gente que, porque han visto cómo el eucalipto al final se vuelve blanco, ¿verdad? Sí, exacto. Lo mismo sucede cuando hay un exceso con el eucalipto en los pulmones. Entonces, es un poco nomás, no mucho tiempo en casa. Si quiere añadir algo para desinflamar, es mejor la manzanilla. ¿Cómo consejo? Es, o el orégano también se es. ¿Se puede declarar? Sí, es antiviral. Bueno, no es que no, o sea, tú puedes, un poco para empezar. Un poco, no exagere. No exagere, no exagere, no exagere, no exagere, no exagere. Toda exageración está mal, toda exageración está mal. Cuando vas al sauna estás inhalando esto, ¿no? Claro. Pero tampoco, tienes que estar al sauna. Bueno, no exagere, no. No usa todo el día del sauna tampoco, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. No, pero vamos con el desayuno, señoras. ¿Qué vas a hacer? Puede ser un sanduí de atún. ¿Quién no tiene un atún en casa? Más que ahora, que todo el mundo va a comprar una salina, unos atunes, por si acaso, porque no dan de uso. Así que, ingredientes en mesa. Cronómetro en pantalla. Esto comienza en tres, dos, uno. ¡Tiempo! Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren ustedes. Atún. Vamos a hacer un sanduí de atún. Atún picado, ¿no? Si tienes el lomito de atún, igual sirve. Súper bien. Luego de eso le vamos a agregar media cebollita blanca picada. Si tienes la cebolla roja, igual sirve, igual sirve. Después de eso le estoy poniendo apio y perejil. ¡Mucha verdura! Picado, sí, sí. Eso me parece muy límite, chef. Luego de eso vamos a ir mezclando. Buenas sugerencias, porque hay gente que no sabe qué hacer en casa, qué no sirve. Claro que sí. Yo soy de la pared, es uno de ellos. Para darle un poco de volumen, ¿qué vamos a ponerle? Ahí dice brownie en casa, te digo gato. Aquí estamos poniendo lechuga. Podría ser... Lechuga también. ¡Hermano, es hecho brownie, bravo! A ver, gato. A ver, gato. A ver, gato, mayonesa, para darle forma. ¿Qué estoy hablando, gato? ¿Qué es el brownie? Ah, yo he hecho brownie, pero sé que está mejorando. Aunque sea dime, aunque sea dime qué me importa, pero dime algo. ¿Qué me importa? Eso ya, listo. ¡Qué bien! Como marido y mujer, pegada. Con mis sobrinitos, los perritos. Te mandan saludos, chilaquiles, 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 gato. Estoy olvidando de los chiles. Tío gato que no ama las croquetas. Bueno, siempre ama las croquetas. Gatito, mientras vas mezclando, quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente que está cumpliendo años en estos días. En estos días tan difíciles de que quizás no va a poder salir de casa, no va a poder festejar. A propósito de ello, un beso a mi prima, hasta Sucre, Trinidad Borja, que ha cumplido años en estos días. Así que, yo sé que no has podido festejar como quisieras, pero te mando un fuerte abrazo. Y un fuerte abrazo también a toda la gente que no va a poder festejar. Yo puedo mandar un saludo igual. Pero, qué lindo festejar en casa y familia, ¿no? Sí, hasta México. Lo que pasa es que... A Michelle Luna, un beso enorme ahí. Michelle Luna, lo que pasa es que Trinidad Borja siempre hacía fiestas a lo grande. No, no, no. Lo que pasa es que Trinidad Borja vive con su esposo y quería pasar ese tiempo con sus papás. Ah, bueno. Me dejaron terminar de explicar. Entonces, como estamos en cuarentena, ella no pudo salir para trabajar con sus papás. ¿Te imaginas esta situación así, unos 20? Es que complicado. Porque ahora puedes agarrar el teléfono y los papás te pueden acompañar en toda la celebración. Sí, también es un alternativo. Es un alternativo. Hay que darse modos. Tenemos que. Sí, no es lo mismo, pero hay que... podemos dar los modos, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, Gatoche, perdón. No te preocupes, no te preocupes. ¿Sabes qué? Esto lo ayudan. Sirviendo té helado, té frío. Claro que sí. Hay gente que dice, no, cómo té frío. Sí, sí, sí. Pues súper, súper bien. Lo sigo preparando, chicos. Muy bien. Triple le vas a poner. A ver, chicos, en algunos instantes, mientras tú vas colocando eso, vamos a tener un contacto. Bueno, ya tenemos la presentación. Un continuario, estaba separado mientras entré, estaba con la comunicación. Claro que sí. Un poquito de sal pimientita encima. Y ya tenemos nuestros sándwiches de atún. Tiene lechuga, tiene tomatito, tiene cebolla, tiene perejil y tiene apio. En esta época tan complicada de la vida, ¿te han pedido que saquen fotos? Sí, me han pedido que saquen fotos. Ya he sacado fotos, no te preocupes, ya he sacado fotos, así que tranquilo. Gracias. Así hemos tenido. Más adelante, pero... Luego. Más adelante. ¿Qué van a hacer, hermano? Siempre los martes hacemos repostería. Hoy va a ser, bueno, esta hora va a ser miércoles por esta época. Y vamos a hacer unas galletas de coco con pasas. Dele súper sencillas. A ver, gente que vaya a buscarlo en casa, ¿qué necesitas? Coco. Coco. Arina. Huevos. Harina. Azúcar. Nada más. Así de sencillo para que usted nos acompañe en la cocina. Quédense con nosotros. Siete de la mañana, 31 minutos. Cerramos este espacio de la cocina. Buenos días a la gente que recién se va levantando y acompañándonos. ¡Levántense! No lo creas nada. Segundo que yo hablo. Mi mundo no es raro. Para ti, sí es... ¡Hey!